Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi problema de sentir, mi problema de reír y solo tú, mi cholita, eres todo lo que mi corazón necesita, solo tú, mi diosa, mi musa, sabes que te quiero, reina de mi mundo entero, solo a tu lado la vida me ha importado, te llevo con un tatuaje bien clavado, mira mija no te olvido, eres como mis latidos, cada que no estás conmigo necesito de tu abrigo, solo tú, dueña de mi inspiración, verso de esta canción, cuando no te tengo siento que me muero, cuento los minutos hasta los segundos de poderte, abrazarte y también acariciarte bajo la luna, yo quiero que veas mi amor sincero Solo tú, solo tú, solo tú, me haces soñar, solo tú, me haces volar, solo tú, dueña de mi inspiración, verso de esta canción Solo tú, 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 la niña de los ojos más hermosos de este mundo Cuando yo te miro a cada segundo Todo con un sueño me confundo Eres tú mi sueño del que nunca quiero despertar A tu lado para toda la eternidad Tú, la nena que me vuelve loco Tú, la nena que me enamoró poco a poco Cuando me acaricias, al cielo me elevas A tu lado miro las estrellas Eres bella, tanto como ellas Solo tú me haces amar Solo tú me haces volar Solo tú, dueña de mi inspiración Verso de esta canción Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y ya está mi forma de llorar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir